Oye, pero vamos a platicar de Alfredo Adami, que fíjate que convocó a los medios de comunicación para, pues, platicarnos que no solamente va a demandar a esta señora Susan por la vía penal. Ya se reconcilió con Susan. No, hombre. ¿Cuál? Le va a meter dos demandas, mire usted. Sí. Civil y penal. Grande, espagno. El asunto conmigo es que te agarro en una y en ese momento, así como me enamoré, me desenamoré. Y en ese momento fue tajante y en ese momento dije, esta mujer es peligrosa, sácala de aquí inmediatamente. Cuando a mí me haces daño, no te suelto hasta que no te hago trizas. Vaya problemas en los que se metió Susana Quintana, la mujer que Alfredo Adami conoció en una red social, se involucró sentimentalmente y ahora le ha dado tremendo dolor de cabeza. Emocionalmente, a mí me pegó muy duro, muy, muy duro, porque en las redes soy motivo de escarnio, motivo de insultos, ofensas, burlas, chistes. Me enamoré, sí me enamoré y le creí. Empieza a llover una cantidad de audios de gente de Guadalajara, sobre todo mujeres, que a mí me arruinó el matrimonio. Se metió con mi marido. Debido al peligro que se dio cuenta que puede significar esta mujer, el istioni presentador de 60 años ha procedido legalmente y nos da los detalles. La denuncia penal se presentó ayer. Son seis cargos que ameritan cárcel y esta señora se tendrá que presentar aquí en la Ciudad de México a defenderse y a contestar lo que tenga que contestar y lo que en su defensa piensa que es lo correcto. Y la siguiente demanda es también toda esa parte, lo que a los valores y principios corresponde. Tiene una niña, una jovencita de 18 años, que tiene un síndrome de Asperger, cargado hacia la parte autista. Lo que yo quiero es que la niña vaya con una familia, que le brinde un hogar, que la cuide, que se responsabilice de ella y que de alguna manera la niña esté protegida. Esa niña está corriendo un grave peligro. Informó Pepe Rendón para Venga la Alegría. ¿Qué tal eso ya? Ya se han metido también en terrenos escabrosos, yo creo que eso le corresponde al padre de la niña. No, bueno, ya se enganchó, tiene toda la razón, el papá de la niña ni siquiera aparece. Yo he sido a Dames Team, o sea, nada más apoyándolo, como buena cree que... Nada más apoyándolo. Por algo lo apoya, por algo lo apoya. ¿Te enganchaste en alguna relación? No, ahora él ya decide por la niña. Tranquilo, ya. Mira, Alfredo, ya. Yo te lo dije el viernes y tú lo defendiste. La verdad es que Alfredo Adame, mira, es un actor bueno, tiene una carrera, tiene 60 años y es buen conductor, que tiene que estar con Susa Quintana todavía. Aparte, la conferencia duró como una hora, esto fue un pequeño resumen nomás. Miren, después nos encontramos a Bari Paz Bankel, su ex, quien dice que también le saca los trapitos precisamente. Alfredo Adame. ¡Ay, vamos a ver esto! ¡Vale! Ya déjenlo. Mari Paz Bankel sí se está recuperada tras la separación que tuvo del padre de sus hijos, Alfredo Adame, pero ellos... Han estado en terapia para salir adelante porque ha sido muy duro. Aunque el juez dictó una pensión del 30%, pues él decidió no darme nada. Y a mis hijos, pues ahorita, ya les está pagando las escuelas y de repente les da para que coman. Son como cuatro multas y ya después viene el arresto. Vamos a llevar esto. Vamos en la segunda. Sí. Con todo respeto, ¿cuál es su opinión de esta situación que está viviendo ahorita por esta última relación amorosa? En la vida, pues tienes que tomar lo bueno y salir adelante. Entonces yo tengo los buenos momentos. La vida de él es la vida de él y ya, la verdad, qué flojera. Cada quien cosecha lo que siembra. ¿Tuviste para retomar tu vida también sentimental? Sí, en esas ando, en esas ando. Informó Pepe Rendón para Venga la Alegría. Muy bien, Maripaz. Cada quien siembra lo que cosecha. Pero es saber también, Alfredo, si no le da lo que le tiene que dar según la ley. Pero le da a los hijos, le paga la escuela a los hijos, le da dinero a los hijos. O sea, también. Pero bueno, este caso se llevó a los tribunales. El juez dijo 30%, pero se cumple, pues ella también dice o está incumpliendo. O sea, no crea usted, señora, que yo estoy apoyando a los que no dan pensión. No es así. Pero jamás, jamás, señora. Yo estoy de su lado. Pero, o sea, en este momento, ¿qué está haciendo Alfredo? ¿Un 30% de qué? Haciendo escándalo, Alfredo. Ocúpate por tu familia, Alfredo. Ya relájate. Pero lo está haciendo. Está ayudando a los niños. Les está pagando a los niños la escuela. Les da dinero a los niños. ¿Qué más? Pues ya, Alfredo. Venga, venga, venga. Deja que el amor sea solo y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga, venga la alegría. Venga, venga la alegría.